Hola, desde el Humanismo, reflexionemos. El debate del debate. Estamos en la antesala del debate presidencial, el primero. Analicemos. Enrique Peña Nieto, candidato priista. Es, según dice él, el puntero. Por lo tanto, es el que más tiene que perder en un debate así. ¿Qué están trabajando? Pues bueno, que haya los menos posibles. De hecho, ya ha negado reiteradamente su participación en otras iniciativas. En esta han hecho una jugada muy interesante, que nos habla mucho de cómo se maneja la relación entre los medios y la política en nuestro país. Como esto, pues está cada vez siendo un asunto más de lucro, de economía. Pero no como tema, sino como contratos. Los contratos que hizo Enrique Peña Nieto como gobernador con Televisa y TV Azteca están dando sus frutos. Por lo tanto, tenemos que, por un lado, TV Azteca va a transmitir un partido de fútbol exactamente en ese tiempo. Y la otra televisora grande, Televisa, va a poner su programa estrella exactamente a la misma hora. Pequeños gigantes. Vemos que ahí hay un arropamiento para que el posible efecto del debate, en donde se prevé que Peña Nieto, que no es muy dado a eso de interactuar y de sacar espontáneamente ideas. Si se sale del guión, ya hemos visto los desastres que pasa. Pues ese efecto puede ser reducido, amortiguado, porque las otras, las dos televisores principales están transmitiendo otras cosas. Bueno, segundo. Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué vemos en él? Vemos un cambio de 360 grados. Una cosa impresionante. Porque exactamente hace seis años, él decía que no había necesidad de debates, porque no había ningún problema. Y cuando se ausentó literalmente del primer debate, dejando ese espacio vacío, él se jactaba diciendo que la democracia no necesitaba debate. Vemos hoy cómo un político puede decir en un tiempo una cosa y exactamente lo contrario en otra. Esa es la definición clásica de un sofista. Sostener a y luego no a según le convenga. Lo que estamos viendo es que ahora, pues López Obrador dice que los debates son muy importantes para la democracia, que tiene que haber doce debates. Cuando él hace exactamente seis años, ni siquiera fue al primero. Es una cosa bueno. Tercer punto. Josefina Vázquez Mota, PAN. Hemos visto cómo en ocasiones anteriores el PAN puede remontar en un debate. El caso de Diego Fernández de Ceballos en el debate contra Zedillo, pues fue una cosa impresionante. Todo mundo percibió que ese debate lo había ganado esta persona que no iba a la cabeza en las encuestas y eso puso en riesgo el triunfo de Zedillo. También tenemos el caso de Fox con la Bastida. Claro, Fox no está ayudando mucho al PAN ni a Josefina, ¿verdad? Pero bueno, en referencia Fox también pudo aprovechar muy bien esa oportunidad. La pregunta para el PAN es, ¿podrá aprovechar esto? Bueno, esto lo resolveremos y lo veremos el domingo con el debate presidencial. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.